Estoy comiendo palomitas de la felicidad Hoy voy a estar jugando al Minecraft Windows 10 Edition Y voy a estar intentando descubrir para mi Cuáles son las diferencias de jugar en Java o en Windows 10 Edition Aunque bueno, en realidad es la Betrock Edition, pero en fin Y voy a intentar identificar a simple vista Cuáles son las diferencias de estos dos modos de juego O bueno, más que modos de juego, diferencias del propio juego En plataformas distintas Siempre he sido partidario de jugar en Minecraft Java Edition Porque siempre ha sido para mi la mejor versión de Minecraft Pero vamos a darle una oportunidad al Windows 10 Y a lo mejor me cambia la idea He de decir que yo ya llevo jugando mucho tiempo ya a la Windows 10 Edition Lo que pasa es que le he dado un parón enorme Estamos hablando de más de 3 o 4 años que no juego en la Windows 10 Edition Así que vamos a probarlo a ver qué es lo que pasa Aquí tenemos ya el cargador de la Windows 10 Edition Para empezar evidentemente lo que es la interfaz Está bastante diferente y tiene Marketplace Lo cual es interesante Pero bueno, soy más pobre que la mierda Pero esto es interesante porque puedes encontrar un montón de cosas súper guays Lo malo de esto y de que tenga Marketplace Es que si te apetece jugar algún mapa de aventuras o lo que sea Tendrás que pagar por él Cosa que en el Java Edition no pasa Pero también tiene una cosa buena Y es que evidentemente tú puedes poner aquí tus propios mapas Y conseguir dinero con ello Lo cual es interesante Pero en definitiva, vamos a por lo nuestro Vamos a crear un mundo desde cero No me lo creo Mi amigo está jugando Voy a entrar Voy a entrar No me lo puedo creer Míralo, míralo Hola, qué bien está hecho, ¿no? Han estado jugando un ratito bastante guapo Esto es la parte más importante y la más buena que tiene esta vaina Efectivamente, puedes jugar con tus amigos de forma mucho más sencilla Que en el otro, en la otra versión de Minecraft, la de Java Y al poderme unir a mis amigos Pues me permite además jugar con sus partidas de crossplay Porque Java Edition tiene limitaciones con este tipo de cosas Porque, por ejemplo, los que juegan en móvil no pueden jugar con los de ordenador Bueno, no es que haya Java Edition en móvil A lo que me refiero es que la Bedrock Edition está tanto en móvil como en ordenadores Así que puedo juntarme con ellos Pero bueno, qué guay Bueno, esto es una experiencia bastante guay esto Pero bueno, ahora sí que sí, vamos con lo nuestro Vamos a crear un nuevo mundo Voy a estar jugando aquí un ratito Y pues bueno, iréis viendo alguna que otra cosilla Evidentemente no es como cualquier otro vídeo de Minecraft Pero vamos a intentar ver si encontro alguna que otra diferencia significativa Voy a jugar en modo difícil Y le vamos a dar ya Vale, aquí ya hemos aparecido dentro de este grandioso y magnífico mundo Y antes de seguir, quiero haceros una propuesta Si veis al link de mi descripción Veréis que hay un enlace que os lleva hasta Eneva Eneva es básicamente una página web Donde podéis compraros videojuegos a un precio mucho más barato de lo normal Mucho más barato de lo que estaría en cualquier otro sitio Como por ejemplo Steam o Epic Games Os recomiendo mucho que utilicéis esa plataforma Ya que os puede llegar a ahorrar incluso el 50% del precio del videojuego Por ejemplo, DayZ que está a 40 pavos Podríais comprarlo a 20 O incluso el Minecraft que normalmente está a 30 euros Aquí lo podríais encontrar a 22 Que oye, no es la gran diferencia Pero de poco a poco es muy buena idea Si os registráis desde el link de mi descripción Me ayudaríais un montón Y dicho esto, ahora sí que sí Vamos a darle con el vídeo Un pequeño detalle bastante primordial que estoy notando Es que tiene mucha mejor optimización y mejor rendimiento Ahora, no lo veo tan bonito como el Minecraft Java Sobre todo por la interfaz Estas animaciones ralentizan bastante el juego Noto que el ritmo que yo tendría con Minecraft Java Tendría mucho mejor ritmo que no con esto La verdad Porque noto, no sé, algo de lentitud Sobre todo por pequeños atajos que no están en esta versión Por ejemplo, lo del inventario Que al darle al botón 2 Debería de esto colocarse al botón 2 O sea, en el apartado 2 Pero no, no aparece Así que, en fin Eso ralentiza un poco el videojuego Pero bueno, no es para tanto Lo que está claro es que este videojuego está hecho mucho, mucho mejor A nivel gráficos A nivel llamar la atención del público Ya que este juego está hecho y ambientado Para un público mucho más exigente No sé si me explico Exigen muchísimo más a la hora de jugar a videojuegos Y necesitan crear un ambiente mucho más llamativo Y este juego cumple con las necesidades Esta versión, me refiero No voy a entrar en detalles Como por ejemplo No poder utilizar el escudo Porque eso ya es algo obvio Y además, todo el mundo lo sabe Todas las diferencias básicas que tiene esta versión No las voy a comentar Porque no vienen al caso Pero yo creo que una de las mejores cositas Que podríamos descubrir O destacar de esta versión de Minecraft Es la facilidad que tiene De entrar en servidores públicos O bueno, más que servidores públicos De jugar con vuestros amigos Ya que en el Minecraft Nord Hostia, un panda Me lo voy a cargar, sinceramente A chuparla No sé en qué punto estaba Bueno, en Java Jugar con amigos se vuelve algo muchísimo más complicado Ya que o te descargas Hamachi O alguna aplicación externa O no vas a poder jugar a partidas con tus amigos de normal Eso es la diferencia principal que tiene esta versión Y es que tú puedes conectarte a una Tú te puedes conectar a una cuenta de Microsoft Y puedes hacer amigos desde esa cuenta Y los amigos que tengas que estén jugando a Minecraft Podrás unirte a sus mundos Si su mundo lo permite La mayoría de mundos lo permiten Así que no hay problema Pero esa es la principal razón por la que yo jugaría a esta versión de Minecraft Además, es bastante interesante Y bueno, guay a tener en cuenta Que el crossplay es bastante interesante ¿A qué me refiero con eso? Que sí, una persona que se ha comprado el Minecraft P En Minecraft de móvil Puede jugar con nosotros Al igual que una persona que se ha pillado el Minecraft Desde la Xbox Desde la Play Desde cualquier sitio Ese hecho facilita mucho más la conexión entre compañeros y amigos Que quieren jugar en el mismo mundo Pero bueno, basta ya de chárchara Voy a estar jugando un ratito más Y ahora os digo qué es lo que pienso Otro detalle bastante interesante que acabo de caer Es que hay crafteos que no están en la otra versión Por ejemplo, el barco se tiene que hacer con una pala Eso tiene bastante sentido Pero no estoy acostumbrado Bien, ya he estado jugando durante un bastante rato Y bastante largo Y bueno, con jugar bastante rato y bastante largo Significa hacer esta casa En fin Y vamos a... ¿Cómo está esta oveja? Y como conclusión final Tengo que deciros básicamente Que este juego Evidentemente esta versión No es para nada distinta ¿A qué me refiero con ello? Evidentemente es distinta Tiene muchos cambios Pero para mí La experiencia es bastante similar Así que es cierto que hay algunos detallitos Como por ejemplo La distancia de picado Es un poco más largada Es un poco más lejanía Lejana, perdón O cositas como lo del PvP Que no hace... O sea, que tienes que simplemente spamear el click Y no es tanto el cooldown Como en la versión de Java O cosas como no ponerte las cosas en la mano izquierda Pero bueno Eso no me parece tampoco un problema demasiado heavy Porque al fin y al cabo Me recuerda a jugar a Minecraft de 2010 o 2015 Esos Minecrafts que la verdad es que molaban muchísimo Al igual que ahora En fin Dicho esto Simplemente queda decir Que Minecraft es Minecraft Minecraft es increíble Y da igual que versión la juguéis Que todas las versiones son increíbles Tienen básicamente lo mismo todas Incluso tienen un montón de mundo por observar Una cosita que desconozco Es el hecho de poder ponerles A estas versiones de Bedrock La opción de tener el Optifine No creo Pero sí que es cierto Que he visto por ejemplo A Edlooks Que bueno Es un creador de contenido Bastante popular De esta versión de Minecraft Que básicamente de vez en cuando Hace alguna que otra cinemática Del Minecraft Bedrock Con los shaders puestos Pero bueno A saber No sé cómo se hace Y bueno En fin No creo que sea más complicado Que la versión de Java Listo pues Dicho esto Nos vemos en la próxima Y recordad lo que os he comentado de Neva Os recomiendo que os registré En fin Nos vemos en la próxima Adiós Un besazo Y hasta la próxima Claro que sí ¡Suscríbete!